Hay varias formas en las que un profesor del siglo XXI puede potenciar las habilidades intelectuales e investigativas de sus estudiantes. Primero, fomentar el aprendizaje autónomo. Al proporcionar a los estudiantes oportunidades para explorar temas de interés y conducir sus propias investigaciones, los profesores pueden ayudarles a desarrollar habilidades investigativas y aumentar sus motivaciones por el aprendizaje. Dos, utilizar la tecnología. Esta puede ser una herramienta poderosa para apoyar el aprendizaje y fomentar la creatividad e innovación. Los profesores pueden incorporar aplicaciones, software y otros recursos en línea para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades intelectuales y ampliar su comprensión de los conceptos. Tres, promover la colaboración. Al fomentar esta y el trabajo en equipo entre los estudiantes, los profesores pueden ayudarles a desarrollar habilidades sociales y emocionales, además de habilidades intelectuales. Igualmente, es importante enseñar habilidades de pensamiento crítico e incorporar metodologías activas de enseñanza.